usted es un depositante afectado del grupo BOD en la quiebra del Banco de Lorinoco en Curacao, pero su acreencia la presentó usted directamente sin abogado bien, nos felicitamos por ese logro, pero ese es el primer paso la analogía que estamos haciendo valer es una analogía que tiene que ver con el ejercicio del voto electoral, usted se inscribió en el registro electoral pero para hacer valer esa inscripción, usted debe ir a una próxima reunión el 27 de mayo 2024 directamente o con un representante no deje de asistir directamente o con un representante de su confianza usted forma parte de un grupo de 571 personas que son un monto bastante considerable y un número de personas que van a ser esenciales para la toma de la decisión de la resolución y la satisfacción de esta creencia lo esperamos no deje de asistir no deje de asistir y la salvación no deje de asistir nuestra creencia Gracias.